hola chicos y chicascripto bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a analizar también un poquito bitcoin y sirio cada vez que lo analizo lo analizo porque veo que hay movimientos buenos vale no es que sea un un análisis un análisis por día vale vamos a analizarlo así un poquito a corto en una temporalidad un poquito corta vale simplemente quería enseñaros una cosa y es que el head and shoulders se está se está marcando muchas veces fijaros aquí tenemos un head and shoulders grande vale que es este hombro esta cabeza y este hombro chiquitito vale esto es lo que tenemos vale luego si nos metemos más en el gráfico veréis que el head and shoulders se está marcando mucho vale pero fijaros también una cosa el head and shoulders en un en condiciones normales es un patrón vale que es bajista vale y fijaros que en bitcoin es totalmente al contrario vale hombro cabeza hombro alcista vale hombro cabeza hombro en este caso sí que no 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 es al revés hombro cabeza hombro alcista vale y si nos metemos un poquito más en el gráfico vamos a hacerlo con el ratón que si no que yo estoy acostumbrado con el trackpad pero en este caso para que veáis mejor vamos a hacer con el ratón vale bueno aquí tenéis un un hombro cabeza hombro invertido que en realidad es alcista y mirar bajista vale totalmente lo contrario fijaros que aquí también había marcado uno no este no es es este este de aquí hombro cabeza hombro bajista cuando veis sería alcista este es invertido vale hombro cabeza un hombro invertido debe ser alcista es bajista bueno pues todas estas cosas de aquí claro se están se están haciendo unos patrones vale que me da que esto está llegando a su fin vale que fijaros que le es casi imposible atravesar esta atravesar esta resistencia de aquí vale le es imposible atravesar y fijaros que estamos que estamos haciendo ahora a dos con un poquito la temporalidad bueno fijaros que aquí yo tenía un cono marcado pero ya está se ha movido esto como una de aquí que van hostia ha rebotado aquí ha rebotado aquí ha rebotado aquí ha rebotado aquí ha rebotado otra vez aquí por lo que aquí podría seguir rebotando y no no ha rebotado entonces este cono se está estrechando más que pasa que se tienen cambiando vale vamos a cambiar el cono a más estrecho y a ver que el resultado vamos a cambiar también este de aquí entonces qué pasa este es el este es el cono que estamos marcando ahora por lo que si en algún punto y llegamos a romper o al alza o a la baja vale que a mí me da que aunque haremos por romper a la baja más que al alza aunque fijaros en esta línea de tendencia alcista hemos rebotado dos veces y quizás aquí también rebotemos y nos empuje hacia arriba no se sabe vale pero bueno en el caso que rompa por aquí vale fijaros el primero que tiene que romper el cono y esta resistencia que también es bastante fuerte a los que ha rebotado dos veces en esta resistencia así que bueno si nos marcamos aquí un trade hasta aquí perfectamente aunque yo mira primero haría un take profit aquí de un 3% no es mucho pero bueno porque no no hace falta no falta aquí de un 6% vale un stop loss de un 2 como siempre ya lo sabéis y tendríamos este trade en caso contrario en el caso que haríamos un un short pues tendríamos aquí un stop loss de un 2% y tendríamos un un take profit de un 7% el take profit en este caso es más 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 alto vale a mí me da que este trade es más probable es más probable que bitcoin vaya bajando que no subiendo fijáis desde qué desde que ha marcado su máximo récord histórico bitcoin vale ha ido marcando aquí máximos decrecientes por eso hablo de que esto es muy bajista así que aquí está la cosa vamos a analizar un poquito más fondo a ver que a ver que nos encontramos un poquito la temporalidad y esto para que no a ver que nos encontramos que nos vemos aquí 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 que vemos aquí yo lo que veo es aquí veo un pequeño canal vale un no de cuña ascendente fijaros canal de cuña ascendente un patrón de cuña ascendente perdonad que es este de aquí vale por lo que lo hemos acabado de romper por debajo hemos bajado hasta abajo vale hasta el siguiente soporte que esto hubiera sido un buen trade vale y luego nos encontramos también dejadme que hacer un poquito la temporalidad vamos a quitar esto y quitar por la temporalidad un poquito más baja vale más baja aún vale perfecto entonces aquí yo lo que veo es otro canal de cuña ascendente un patrón de cuña ascendente perdonad que es este de aquí que también lo hemos roto a la baja vale este esto tenía mucha pinta de bajar a la baja fijaros que está haciendo aquí movimientos bastante extraño que si ahora empujo el precio hacia arriba y si ahora el precio hacia abajo bueno yo te digo yo lo veo bastante bajista en bitcoin bueno y si no si lo hacemos más pequeño veréis aquí un género son los fijaros en el suelo invertido que está rompiendo a la baja bueno esto creo que ya lo hemos comentado antes vale así que bueno así está la cosa en bitcoin la verdad lo veo bastante bajista vale hay movimientos para tradear pero como el precio se está comportando un poquito raro pues no me quiero arriesgar recordad que en el trading se tiene que minimizar el riesgo y no aumentar las ganancias vale esto es importante y no hay que ser no hay que ser abusivo vale bueno que vamos a ver icirium vale este es icirium que teníamos marcado aquí vamos a ver vale vale muy bien bueno fijaros que aquí hemos intentado romper esta línea de tendencia vale que la llevamos la llevamos arrastrando desde hace tiempo vale toda esta línea de resistencia la hemos intentado romper bueno lo hemos roto pero hemos vuelto a subir encima de ella hay que tenerla clara esta resistencia es bastante buena esta tendencia perdonad la tendencia es muy importante vale porque al final es la que es la que te deja ver el precio de desde una perspectiva más amplia vale pero muchas veces nos metemos en un gráfico a corto aquí nos metemos en un gráfico corto y nos no vemos esta tendencia simplemente hicimos vale hostia vamos aquí yo que se veo una Veo un soporte Te lo marcas aquí, tú bien contento Y te lo marcas Y veo una resistencia Aquí veo una tendencia, si rompemos al alta Y no tienes en cuenta La tendencia Y de repente cuando baja Ah, perdona, cuando rebota y sube Tú te crees que subirá Pero en realidad tienes aquí otra resistencia Porque esta resistencia solo la puedes ver Cuando tienes una temporalidad bastante alta Desde una perspectiva Desde fuera Así que bueno, tenemos este soporte Esta resistencia Y a ver por donde vamos a romper Si rompemos aquí al alza Así que ya no seguiríamos hasta esta resistencia Por lo que vamos a ver Si rompemos por aquí Tendríamos Un trade de un 6% Vale Un 2% de De stop loss Luego si rompemos aquí abajo Que nos encontramos Nos encontramos con esta Con este soporte de aquí Vale Así que vamos a ver Este soporte Si lo rompemos por aquí Imaginad Ya todo depende Es un trade De un 13% Vale Así que Muy bueno Un 2% Así que Es muy favorable Es muy favorable Que Ethereum Haga una tendencia Porque Recordad que Bitcoin Vale Aquí la dominanza de Bitcoin Ha perdido aquí un poquito de dominanza Vale El fin de semana Pero se ha recuperado Así que está dentro De este canal Dentro de este canal De Bitcoin Vale Por lo que Si mientras Seguíamos dentro De este canal Seguimos teniendo Una 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 Dominanza Fijaros Que es un 66% Del mercado Cripto Es mucha Dominanza Así que Lo que haga Bitcoin Vale Aquí os digo Tiene más pinta De bajar Que no De subir Lo mismito Para decirlo Vale Que pasa Que cuando Bitcoin Se establece En un precio Que ya lo veis Que de momento No está establecido La dominanza Empezará a bajar Vale Y ya Lo que empezará Pues la temporada De altcoins Vale Por eso El fin de semana Hablé de una temporada De altcoins Básicamente Hablé de una temporada De altcoins Por 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 esto de aquí Creo que ya lo comenté En el vídeo Al bajar Vale Dije Hostia Pues Dominanza De Bitcoin Se está perdiendo Entonces Temporada Alcón Entonces Yo iba aquí Para Bitcoin Veía que estaba bajando Venía para Ethereum Veía que estaba subiendo Entonces dije Temporada Alcón Pero Acabo remontando Como veis aquí Bitcoin Acabo remontando Acabo remontando En cuanto a dominanza Vale Acabo remontando Y tiene más dominanza Así que Mientras Bitcoin Tenga dominanza Pues lo que haga Bitcoin También hará Ethereum Y no se moverá De manera De Contrario Inversamente A Bitcoin Ethereum no se moverá Inversamente a Bitcoin Hasta que La dominanza De Bitcoin Baje Y la dominanza De Ethereum Suba Vale Ethereum está dominando El 14% Del mercado Cripto Por los que no Los que os lo preguntáis Vale Y nada más La verdad no No hay mucho Que canalizar Es que han sido Movimientos un poquito Raros Patrones también Un poquito raros Ethereum Hasta no llega A tener patrón Vale Vamos a verlo así En una perspectiva Más amplia No estamos en lo mismo Si tenemos este cono De aquí Que si lo acabamos Por romper En algún punto Ahí sí que Podremos hacerlo Con trade Hasta este soporte De aquí O si rompemos Por aquí Hacemos un trade Hasta el siguiente soporte Hasta la siguiente resistencia Vale Así que nada más Creo que ya está Todo comentado En algún próximo vídeo Vale Cuando tenga tiempo Es que no No estoy teniendo Mucho tiempo Cuando tenga tiempo Haré un vídeo De todas las altcoins Que yo aconsejo Vale Y que compréis Vale Así que Estad atentos A ese vídeo Que va a ser un vídeo Bastante importante Vale Y Nada más La temporada De altcoins Aún no ha empezado Así que estáis a tiempo De comprar Por lo que Por eso os digo Que está dando Al siguiente vídeo Porque Explicaré Unos proyectos Alcones Que son muy interesantes Y estad atentos Porque como hay Nueva presidenta De la SEC Como no escojáis Un proyecto Más importante Más necesario Que añada valor Al mercado Crypto Etcétera La SEC Se lo puede ventilar Fijaros que En Ripple Se lo ventiló En nada Básicamente porque Ripple No aportaba valor Añadido Al mercado Cripto Vale Únicamente Pues Comercializaba Con su moneda Vale Así Así que nada Estad atentos Al próximo vídeo Vale Y Si También Supongo que ya lo sabéis Que yo Siempre digo No vendáis Bitcoin No vendáis Bitcoin Ni otras altcoins Vale Pero hay que tener Claro Una cosa Que también lo quiero Dejar claro Porque cada uno Tiene un sistema económico Vale Cada uno Tiene sus finanzas Cada uno Pues tiene sus ahorros Cada uno Tiene su manera de trabajar Cada uno Tiene su situación Por lo que no puedo generalizar Y decir Va No vendáis Bitcoin Os voy a hacer un ejemplo Vale Imaginaros Imaginaros Que ahora Que ha habido El gran FOMO De Bitcoin Vale Habéis comprado Pues Que sea 39.000 Fijáis que sea Aquí A 39.000 O hay que sea 35.000 Habéis comprado Vale Ahora Habéis comprado Ahora Vale Vais al 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 modelo matemático De Bitcoin Hecho por el Por el Analista El Joder Como se llama Ese gráfico Ah Ah Flowcast El Modelo De Flowcast Vale Vais al Modelo De Flowcast Véis que Véis que Se está Cumpliendo A la Perfección Vale Y que Yo que sé De aquí Un año O de aquí Dos años Bitcoin Llegará A los 100.000 Dólares Básicamente Porque Lo dice Un modelo Matemático Y se estaba Siguiendo Muy bien Vale Tened en cuenta Que eso Es un modelo Matemático Es una Predicción Vale Por lo que No tiene nada Que ver Con la Realidad Que se puede Cumplir Y La realidad Que no se puede Cumplir También Vale Siempre Tened en claro Esto Que pasa Que vosotros Si vosotros Ahora compráis A los 35.000 Vale Y os esperáis Un año Hasta que suba Los 100.000 Os esperáis Os esperáis Vale Y de mientras El precio De Bitcoin Pues está cayendo A los 20.000 Que si ahora 15.000 Que si ahora 23.000 Y se quedan El precio De 25.000 De ahí No se mueve Se está moviendo En lateral Vale Y de ahí No sube Ni baja O sea O sea Estancado Vale Vosotros Tenéis que permanecer Con esos Bitcoins No los podréis Vender Vale Porque si los 20.000 Si los compras De 35 Y los vendéis A 25 No salen No salen Las cuentas Vale Así que Si en este periodo Que no ha subido Bitcoin En los 100.000 Que es lo que Estabais deseando Habéis tenido Un problema Que si yo que sea Ahora me ha salido Pues una operación Quirúrgica Que me sale Por 5.000 Euros Que se Ahora quiero Cambiar de país O Ahora cambio De trabajo Me voy a otro País O yo que se Me sale Que una reparación Del coche O que se me ha jodido El coche Y te han comprado Uno nuevo Pues allí Pues salen Facturas De 5.000 8.000 20.000 Ya depende del caso Vale Y en ese momento Pues no tenéis Esa cantidad De dinero Por lo que Os veis obligados A sacarlos De Bitcoin Vale A sacar El dinero Que tenéis En Bitcoin Os obliga A sacarlos Por vuestra Situación económica Y por vuestra Situación actual Y lo sacáis Con pérdidas ¿Por qué? Porque compraste 35 Y vendiste 25 Lo estáis sacando Con pérdidas Vale Así que tened en cuenta Esto Vale Me gustaría Que lo tengáis En cuenta Y sepáis Movernos Según vuestra Situación Vale Así que Si crees Que te puede pasar Alguna situación Así No esperes Que llegue A los 100.000 O los 50.000 O los 70.000 De aquí A dos meses Ni a de 3 Ni a 4 Ni a un año Vale No te hagas Esa suposición Vale Así que Si crees Que te puede pasar Yo te aconsejo Vender Ahora que está alto Vale Así es mi consejo No es una asesoría financiera Ni nada Vale Es simplemente un consejo Tal y como En anteriores vídeos Siempre he aconsejado Que no vendáis Bitcoin Porque es una reserva De valor Pues ahora os lo digo Por este motivo Vale Si tú dices No, no A mí esto no me pasará Y si Y si me pasa Pues yo que sé Tengo a mis padres Que me prestan dinero Tengo a mis amigos O tengo ahorros Guardados O yo que sé Vale Pues si sois de esas De esas personas Pues bueno No vendáis Y esperad Pues lo que tarde En llegar A los 50 70 O los 100 Vale Nada más Voy a dejar aquí el vídeo Que se ha hecho bastante largo Y nos vemos en el próximo